Hola a todos hoy haré un mini top de juegos de internet que son la polla. Bueno empecemos. 3. Hitchtick. Eres un personaje de Hitman pero es como una parodia de el muy buen juego recomiendo jugar el 2, 3, 4 y 5 el 1 no es muy aburrido este estilo de acción se basa en matar gente y en el menú tu optas las armas barreta. AK-47 de la lagoon M16 etc. Pasarás por varios escenarios y misiones que te llevarán a la adicción de él. 2. Madness Combat. En realidad empezo como una serie de internet pero esa saga está buena cuenta la historia de Hank un mercenario estadounidense que nadie se le puede enfrentar pero por el otro lado está de Saviork que es una especie de Jesús que puede relivir a las personas. Los mejores juegos del son Madness Nemesis y Madness Acceleration muy buenos gráficos por ser de compu. Bueno gilipollas el momento llegó. 1. Shift-Tadso Shift-Renegade. Es una saga de lucha pero esa saga es en videojuego cuenta la historia de tres hábiles amigos. Vinny, Kido y Shorty ellos pelearan contra las fuerzas de Yakuza un mafioso de Hong Kong matando gente realizando misiones 20 como máximo. Comprar ropa comida enfrentarse a la mafia de Italia a la de Yakuza viajar en avión sacar fotos y mirar con el telescopio su jugabilidad es terrible y cómoda gráficos de la hostia y buena historia. Bueno, ese fue my top espero que lo disfruten no olviden puntuar comentar y suscribirse. Un chiste un cura se baña entonces decide ir a buscar jabón el cura desnudo fue y tomó dos jabones entonces pasan tres monjas y el cura no sabía dónde meterse entonces decide ser una estatua. La primera dice wow que realista y le jala el pene y al cura se le cae un jabón y la monja dice oh señor gracias por este profeta de jabón. Va la segunda y jala entonces se le cae el otro jabón y dice wow si que es un milagro entonces va la tercera y jala y nada jala 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 y jala pero nada después de 67 jala desdice. Oigan chicas me dio jabón líquido jajajajajajajaja bueno adiós.